Hoy vamos a preparar un remedio que lo va a ayudar a decirle adiós a todos esos dolores musculares de artritis. Le vas a ayudar a dormir mucho mejor y muchísimas otras condiciones de salud van a mejorar. Solamente vamos a utilizar una taza de ajonjolí, no sé cómo lo llaman en otros países. Lo vamos a poner en agua por por lo menos 10 minutos o 15. Y ahora vamos a proceder a colarlo. Lo ponemos en el vaso de la licuadora y le vamos a añadir 8 tazas de agua. El agua es bueno que esté calientita, no caliente que la licuadora, ustedes saben cuándo va a licuar en cosas muy calientes. Pues muchas veces todo eso salta hacia arriba y lo puede quemar. Así que el agua lo que debe de estar es calientita de una forma que no sea demasiado. O tibiecita, que cuando si la toca pues que no lo queme. Ahora vamos a proceder a licuarlo y lo vamos a poner a velocidad suave. Y lo vamos a ir aumentando poquito a poco. Y a medida que se va triturando lo vamos a ir aumentando hasta que se triture por completo. Subimos la velocidad. Bien mis amores, después de licuada, yo les aconsejo que la licúen en dos partes. Yo no la voy a colar porque está batidora. Licúa bastante bien y la verdad que no quedan residuos. Pero si no, la cuelan un poquito y si se la quieren tomar así con toda la fibra, pues muchísimo mejor. Porque estas fibras son muy importantes para el estreñimiento. Además de que este remedio le va a ayudar a que esos dolores de las rodillas, de las articulaciones, se le van a mejorar muchísimo el estrés, la falta de calcio, de zinc, fósforo, vitaminas y minerales. Tales como potasio, magnesio, todo eso va a ayudar a calmar los dolores de la artritis. Y por supuesto le va a ayudar a la vez a dormir mejor porque los dolores van a estar más calmados. El estrés va a estar más calmado. El zinc ayuda muchísimo para evitar los virus, virus gripales y otros virus. Inclusive, esta es una semilla que contiene un antibiótico que ayuda también a mejorar las infecciones. O sea que podemos mejorar las infecciones en nuestro cuerpo con esta leche. Entonces lo que hacemos es que la vamos a tomar diariamente. Todos los días nosotros vamos a tomar esta leche. En la mañana y si es posible repetirla en la noche, pues también hacerlo. La honjolí a algunas personas que tienen síntomas como de diarrea no le cae bien. Si usted siente que le, que usted tiene una condición que le provoca diarrea, pues entonces no debe de tomarla. Debe esperar a mejorar esa condición y después usted hace el remedio. Pero es muy importante saber también que la diabetes y la alta presión también se mejoran con este simple remedio. Fíjense que estamos utilizando nada más que las semillas de la honjolí, que no sé cómo le llaman en otros países, y agua. Pero sí recuerden, mis amores, que para activarla y que ella pues se pueda licuar un poquito mejor, el agua debe estar calientita. No que no vayas a quemar cuando la licuadora ustedes la enciendan. Y siempre recuerden ponerla bajita y después la van aumentando. Y como le dije anteriormente, lo mejor es tomarla con toda su fibra para aprovechar al máximo todas esas vitaminas y minerales que esta contiene. Y no tiene más sabor. Recuerden lavarla siempre, por lo menos la dejan en agua unos 10 o 15 minutos, y luego la cuelan antes de licuarla, porque así le vamos a quitar cualquier exceso que ella tenga de algún químico que le han puesto cuando la... La persona que la siembran, a veces le ponen químico para evitar que algún insecto se le pegue y la dañe, y para coger una mejor cosecha. Entonces ahí le vamos a retirar bastante de esos químicos, y si usted la consigue orgánica, pues también le sería muchísimo mejor conseguirla orgánica. Fíjense que yo preparé una gran cantidad, con una taza y las ocho tazas de agua. Entonces eso se pone en la nevera y este le va a alcanzar para varios días. No teman porque no se le va a dañar, solamente guárdanla en la nevera. Y cuando están tres muy fuertes, dolores, aunque se la hayan entomado en la mañana, la pueden repetir, porque la única contraindicación que tiene es que si usted tiene flatulencia, molestias estomacales, hay personas que le puede provocar diarrea, hay otros que no. Pero eso se debe a la gran cantidad de magnesio que contiene, y el magnesio cuando lo tomamos en exceso, pues puede provocar diarrea. Entonces esto contiene bastante magnesio. O sea que si usted tiene ese problema, pues tómala de a poquito, y después la va aumentando. Así que por favor mis amores, yo espero que ustedes preparen este remedio, que compartan el video, que se suscriban al canal, que activen la campanita, que me den manita arriba, y que por favor me comenten cómo les ha ido después de preparar este remedio. Así que lo quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao.